Vive con amor, que la vida no nos cuenta nada más, nada más Te darán y la mitad de todo lo que sirve a tu felicidad La unión hace la fuerza, la familia que se unida Es con amor que el amor se cura, no existe genio sin figura Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Así que agarra fuerte lo que tienes, el que quiere puede Vive con amor, con pasión y honestidad Que la vida no nos cuenta nada más, nada más El dinero no te gana una amistad Como lo hace el perdonar ¡Pedro! 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 ¡Ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué? ¡Aquí a la escuela! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Órale, Pedro! ¡Por favor! ¡Hay que ir a trabajar! ¡Aquí a la escuela! ¡Ya voy! 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 ¡Me asuste! ¡Ándale! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Cómo vas con tus medicinas, papá? Ahí la llevo, mijito Ratitos a pie, ratitos andando Ay, papá Ratitos a pie, ratitos andando Sí, sí, sí El doctor te lo dijo La hipertensión es una enfermedad muy seria Pero si tomas las medicinas, la puedes librar Sí, hijo, sí me acuerdo de tomármelas Estoy mal del corazón, no de la memoria Ay, se me fue un juezito de la sandía Tu pancito, hijo, se va a gobernar ahorita ¿Por qué te ríes? Es que me acordé de un chiste muy bueno Que me contaron, luego te lo contigo Ahí estás La niña más bonita del mundo ¡Loli! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Todavía tienes que aprender a cómo pegarle al balón Pero seguro el año que entras te escogen Pues sí Pero es que entrenamos un buen ¿Y vueles si cambiamos si tú eres portero más tiempo? Mira, no creo que eso funcione Porque yo lo hago natural ¡Mira! ¡Qué asco un perro! No, 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 no Ni te le acerques Seguro que te pega algo, ¿eh? No seas así, Juan ¡Pobrecito! ¿Cuál pobrecito? Está asqueroso No manches No podemos dejarlo así Este ve que está sufriendo Si no es nuestro problema Nosotros no lo dejamos ahí ¡Vámonos! ¿Qué asco ni te le acerques? ¡Ya vámonos! Tengo que rescatar a ese perrito maltratado ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Maltratado? ¿Cómo está eso o qué? Sí ¿Un perrito? Oye, es que yo tengo un amigo que es veterinario Y a lo mejor no se echa la mano con la consulta No sé Está ahí padrísimo Pues sí Pero tendría que quedar aunque mi papá me mate A ver, mira Te voy a dejar mi teléfono Y... Pues me encantaría echarte la mano ¿Tú? Sí Yo también Gracias No puedo dejarlo así ¿Tú qué piensas, ma? Claro Yo también pienso lo mismo Tienes toda la razón Bueno Poncho Habla Pedro Ya lo pensé bien y quiero ayudar ¿Te oíste todo lo que te pedí? Claro Te pasas Pensé que ya no llegabas Es tardísimo Perdón Es que tuve que explicarle todo a mi abuelo Para que me dejara venir ¿Cómo crees que te iba a dejar aquí? Vamos a descartarlo Tienes toda la razón Rebid ¡Suscríbete al canal! 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 Abuelo, me asustaste Yo también estoy asustado Eres un escándalo, qué espantoso ¿Qué estás escondiendo ahí? ¿Mi papá también escuchó? No lo creo, estaba en la regadera Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te puedo contar un secreto? Si me lo cuentas ya no va a ser tan secreto Pero ya sabes que yo soy una tumba Abuelo ¿Qué? Te presento a Chancla Ay, Dios mío Qué precioso Ay, está muy lindo Pero si se entera tu padre Que tienes esta criatura aquí escondida Nos va a matar a los tres Sí, ya lo sé Pero es que la verdad no tenía dónde dejarlo Estaba pateado en el parque Lo patearon a un buen No me digas Mijito, me convuelve tu bondad y tu generosidad Mira que lastimar a un animalito Y un besenso como este Es un acto de cobardía infeliz Y se debería deponer como no de su tamaño Chiquito Tienes razón abuelo Son unos cobardes Sí, mi hijito Oye, qué barbaridad Está hermoso Pero tenemos que hacer algo De veras que tu corazón es muy grande Me encanta que tengas esos sentimientos Pero ahorita por lo pronto Yo voy a entretener a tu papá en el baño Y tú te sales de volada Para que no te vea Cuando venga a despertarte Yo te digo No, ya se puede desde temprano ¿Ok? Ok Y bueno Te lo llevas de volada Voy a ver si no hay moros en la costa Gracias Espérame Gracias Vamos a ver cómo te metemos Otra vez pa' adentro, Lili Aquí Mira Mira, la chancla ¿A poco no es lo más bonito que has visto, eh? ¡Ay! ¡Qué lindo perro! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Mucho gusto! Soy Lili ¡Yo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito perro! Nunca la había visto ¿Lo adoptaste? Me lo encontré muy maltratado Estaba abandonado y me lo traje ¿Lo rescataste? Pues qué valiente Sí Pero lo tengo escondido Si mi papá se entera me mata Tengo que buscarlo en la casa Pero ahorita no sé dónde dejarlo Mientras voy a la escuela Tu papá es un Beto, ¿verdad? ¿Cómo sabes quién soy? Digo ¿Quién es? Pues no sé, visto Somos vecinos, Menso ¿Menso? Está bien Tu papá saludaba a mi mamá Cada vez que se cruzan, ¿sí? Yo también te había visto por aquí ¿Y entonces qué vas a hacer? No puedes dejarlo en la calle No Voy a subir algún anuncio a las redes sociales Para que alguien lo vea Pero mientras tanto lo tengo que esconder Porque si mi papá se entera Lo manda a la perrera Tengo que buscarlo en la casa Pero ahorita no sé dónde dejarlo Mientras no estoy Si quieres se puede quedar en mi casa ¿En serio? ¿Te deja? Pues mi mamá no es muy fan De los animales Pero siempre he tenido Conociéndola ¿Chancla? ¿Y eso quién es? Ah, sí, señor Alberto Mamá, es muy bonito Por favor Solo en las mañanas Ya estamos viendo Para ver quién lo adopta A ver A ver, a ver, a ver, Luli Ven, ven para acá Mira, es un acto muy bonito Y está muy bien que quieran ayudar Pero en este momento, mamita No podemos tener un perro Date cuenta No tenemos dinero Solamente nos alcanza para nosotros Mamá No necesitamos dinero Ella tiene sus cosas Sus croquetas Todo ¿Cómo? ¿Ese perro ya está aquí, Luli? ¿Qué es eso, mi vida? ¿Cómo haces eso así? No me dijiste nada Ándale, mami Es que no tenía dónde quedarse No, 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 Luli Esto no va a funcionar así Mamá, por favor Solo en las mañanas Ni siquiera en las noches Aparte, tú no vas a estar en las mañanas Yo voy a cuidar el perro Bueno, está bien A ver, a ver, a ver Tranquila Pero solamente será una semana Y si se aporta mal O no lo cuidas Inmediatamente voy con Don Bento Y le digo Así que Ya sabes Gracias, mami Ay, eres la mañana ¿Qué pasó, chaparro? Hola, abuelo ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Mi tarea ¿Qué? Qué bueno, mijito Oye Y a propósito ¿Cómo te está yendo en la escuela? Me está yendo muy bien Estamos aprendiendo sobre la guerra ¿Sobre la guerra? ¿Cuál de todas, hijito? Si no hablan más que de guerras en la televisión Pues sí, abuelo Usaban muchísimas armas Lo malo es que se murió mucha gente Lo peor es que se siguen muriendo Es lo más grave de todo Oye ¿Y no te has perdido para ir a la escuela? No, abuelo Ya me sé muy bien el camino Eso Pero eso sí Extraño que me acompañes Yo también extraño acompañarte Hijo Era mi diversión Ir contigo a la escuela Pero pues ya ves Ahora me la paso aburrido Todo el día que he cerrado en la casa ¿Y ya nunca me vas a poder acompañar? ¿Qué pasó? No, tanto, no dijimos Solo esta gente que me revolga Y hasta en patineta nos vamos Que ahora estoy seguro De que vas a estar mejor Dios te oiga, mi hijo libre Dios te oiga Con tus bendiciones me voy a ir Como mejor Ay, chan, claro Eres tan lindo como Pedro Qué buena onda que te rescató Desde hace tiempo que quería hablarle Está bien lindo, ¿verdad? Ay, un poco guapo No, más bien Muy guapo Ay, me gusta Me gusta mucho, mucho Sí Anda, mamita Ya llegó Pedro Viene por chancla Ay, ya vamos Oye ¿Ya has dicho que te pareces a este? Viene mi papá ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde te meto? Pedro Vente Ah Ya sé si me metí Vente 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 Te vas a tener que quedar aquí Perdón por esto No vayas a hacer ruido Hola, hijo ¿Cómo estás? Bien, pa Qué bueno ¿Qué quieres, pa? Jajas más para saber cómo estás Ya te dije que estoy bien Qué bonita está esa foto ¿Me la pasas? Claro Tu mami Ella fue el amor Es el amor de mí ¿Tienes dos? No, no, no Todo bien ¿No estás enfermo? No, no, no Se me fue la saliva Está bien Pues hijo Nada más vine porque Hace mucho que no platicamos Quiero saber cómo estás No puede ser después Es que La verdad ahorita Me siento un poco cansado ¿Qué estás escondiendo aquí? Nada, pa Solo es mi closet ¿Mi closet? Ajá ¡Hijo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!